Habiendo olvidado mi tesis Y el shock de acabar con una maestría Nos dispusimos a ver en cuál revolución Encajábamos nuestra política Camarada, compañero de cama No existió panorama más tonto O crecer, o volver a vivir Pensar que ropa usaré la foto Yo te seguiré hasta el final Si otro tipo de berlín Sin eje intermedial Al estar contigo mismo Enfrentándote al abismo Te ayudaré a saltar Allí donde ardió la hoguera Te enseñaré la manera de Aprender a levitar Después del soponcio vendrá La paciencia y en equivalencia Te daré el alto en breve Una cosa, andame Vio posguerra, emple Nachatura, verás un relieve Bájese, por favor, de este avión Tómese un destino más leve Piense que los molinos son quijotes Y trote hacia un bello portal Yo te seguiré hasta el final Si otro tipo de berlín Sin eje intermedial Al estar contigo mismo Enfrentándote al abismo Te ayudaré a saltar Allí donde ardió la hoguera Te enseñaré la manera de Aprenderá la mitad Allí donde ardió la hoguera Te enseñaré la manera de Aprenderá la 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 Te enseñaré la manera de